Hola, bienvenidos a La Revista. Este será un programa muy especial porque este fin de semana se celebra en toda Colombia el Día de las Madres. Así que desde ahora les vamos a mandar un beso y un abrazo muy especial a todas esas mamitas y mamás y mamacitas de nuestra revista y en especial a dos muy importantes, a doña Marta Yagini, a doña Yolanda Londoño, las mamás de estas humildes servidoras y por supuesto que vamos a celebrarlo con todas las de la ley hoy, ¿no? Claro que sí, Beatriz. Y por adelantado, y aquí en frente de toda Colombia, feliz Día de la Madre para ti, o más bien, feliz Día de la Mamacita. Ay, yo también soy obvio. Porque la gente no te cree que eres mamá. Yo sé, con mi chiquito por allá lejos, pero bueno. Chiquito que ya tiene casi ¿cuántos años? Veinte. Imagínense. No. Es o no una mamacita. Estaré muy triste. Que escriban ya mismo en nuestras redes sociales arroba la revista CMI si creen que Beatriz Elena Álvarez no es, no hay que decirle el Día de la Madre, sino feliz Día de la Mamacita. A veces pongo cara de mala, de mamá así regañona y sí parezco mamá. Bueno, Alejandra, gracias. Todos nuestros invitados también van a estar imperdibles el día de hoy porque primero vamos a recibir aquí en nuestro estudio al cantante carismático y talentoso Este Man, famoso por la canción No te metas a mi Facebook, que ahora estrena un nuevo tema titulado Como Ves Primera. Y luego tendremos un espacio para la moda, prendas de una marca joven hecha en Colombia por manos de mujeres, para mujeres, cargadas de fiesta y celebración perfectas para el Día de la Madre. Y al final no se pierdan la sorpresa al ritmo de trompetas, violines, guitarrones, con mariachi espectacular para cerrar con broche de oro este día de celebración. Pero, Aleja, vamos entonces a comenzar por nuestra primera página para conocer de qué se trata Érase una mujer. Beatriz, es un libro de Vera Carvajal que plantea un viaje por diferentes tiempos y geografías de mano de mujeres intensas, poderosas, bellas, capaces de transformar el dolor en esperanza, de resistir e innovar. Y merece la pena ser leído para que las nuevas generaciones de mujeres se sientan muy orgullosas de sus antepasados y sigan su valioso ejemplo. Y precisamente muchas de ellas son madres. Así que conozcamos más de Érase una mujer en nuestra página de Entre Líneas. Son 22 historias de mujeres, 22 historias que atraviesan el tiempo y el espacio, 22 historias emblemáticas que fueron escogidas entre muchas otras posibles. De esta manera da inicio Florence Thomas al prólogo de Érase una mujer. Cuentos que comienzan así. Érase una mujer agobiada pero que no se rinde, que cree en cada hijo suyo como un santuario, un pequeño milagro que palpita como prueba de que el amor todo lo puede y todo lo cura, así como bien ha enseñado a sus hijas. Érase una mujer que a todos nos alimenta desde los tiempos de los orígenes, que nos contiene como una gran mamushka, nuestra madre, nuestro hogar. Este libro representa al género femenino a través de los tiempos que han logrado crear conciencia y cambiar las reglas. 22 historias que están además ilustradas con una matrioska, esta figura pues de la muñequita rusa que va una dentro de la otra y digamos que cada matrioska tiene de fondo una historia, una historia que está escrita de forma narrativa, de forma poética, pero que al final cierra con un extracto histórico que es muy contundente, muy preciso. Mujeres desde las cuatro esquinas del mundo, quienes reafirman con valentía y una fuerza y sabiduría inusitadas. No se recuerda que de fondo las mujeres fueron responsables además de la mejora de condiciones salariales, no solo de mujeres, sino de hombres, en Estados Unidos gracias a su lucha. El texto es de Vera Carvajal y la ilustración de Lizardo, su hermano. Cada tejido de la ropa de la mamushka, cada aspecto digamos de cómo está vestida la mamushka tiene mucho que ver con elementos simbólicos de esa cultura. La editorial Lua Books tiene su propia manera de divulgar y vender el libro. Normalmente cuando una persona va a una librería ha pasado el libro por una cantidad de intermediarios, posiblemente un distribuidor, posiblemente un agente de derechos y la librería en sí. Lo que nosotros queremos es que el porcentaje tradicional que recibe un autor, que es del 10%, se aumente cuando las personas nos compran directamente el libro a través de internet. En este caso nosotros damos el 30% a los autores y es digamos una estrategia con la cual queremos acercarnos más a los lectores y mostrar que hay formas de apoyar mucho más eficientemente el trabajo creativo en Colombia. Y hoy nos vamos a tomar un cafecito muy musical al lado de este man que nos viene a presentar su nuevo trabajo discográfico y una canción que está buenísima. Así que a los dos bienvenidos a la revista. Muchísimas gracias. Julián Bernal y este man, bienvenidos. Qué placer tenerlos aquí nuevamente en la revista. Muchas gracias. Sí, así ya segunda vez, muy contento de estar acá. Sí, este man, este man suena como todo despectivo. Este man, cuando uno lo dice así y lo saluda al principio me imagino que habrá algún televidente como este man. Ah, claro, este man, el artista llamado este man. Comencemos por eso. ¿Por qué llamarse este man? Pues realmente fue un hombre que salió en la universidad cuando estudiaba arte y que surge, digamos, de la idea de crear un personaje que tiene múltiples manes dentro de uno, que es un man musical, que es un man artista, que es un man que le gusta el video, por otro lado, que le gusta el teatro y que así surge creando y tomando una palabra que es completamente parte del vocabulario colombiano, tanto en la costa como para los paisas también, para la zona cafetera en Bogotá y crear un personaje, crear un personaje que tiene esas múltiples personalidades. La vez que viniste nos presentaste otro trabajo discográfico, este es el segundo, ¿cierto? Sí. De tu segundo disco que ya viene y se llama Caótica Belleza. ¿Qué diferente vas a traer en este proyecto musical? Digamos que mantienes la misma línea o va a haber sorpresas. Sí, digamos que se mantiene la esencia de jugar con diferentes géneros musicales, que es también como un viaje a través de diferentes estilos musicales, temáticas, pero este es un disco mucho más latinoamericano, es un disco más caótico, yo lo escribo así, es un disco que muestra lo que soy como artista, que muestra también muchas colaboraciones con toda esta onda musical nueva que hay en Colombia que está creciendo enormemente y este disco está ahí, hay una colaboración con Lisa Omet de Bomba Estéreo, hay participaciones de Juan Pablo Vega, que es gran amigo productor, está toda la banda, la Esteban, participando de diferentes formas, entre esas también aquí Julián Bernal, que me acompaña, hay otra colaboración con Natalia Lafourcade, mexicana, que me encanta, entonces es, digamos, un disco caótico y bello, esa es la muestra. Parece como contradictorio, porque la belleza no es caótica, pero tú lo juntaste en una misma... Total, pues yo siento que Latinoamérica es un sitio caótico, Colombia es caótico, pero es un caos bello, es un caos bello y es algo que hay que resaltar de nuestro país definitivamente. Sí, totalmente. Bueno, hablemos un poco de esas letras, así como Beatriz preguntó, en cuanto a los géneros, la diferencia entre el primer trabajo discográfico y el segundo, en las letras creo que están un poco más sentidas, un poco más sentimentales, más profundas, y son escritas por ti. Sí, las letras, bueno, a mí el tema de escribir una letra es algo que me encanta, desde niño empecé a escribir canciones, esta canción como ves primera, yo diría que es como de esas canciones, como de las más poéticas que he escrito, es una canción muy dedicable, total, muy dedicable, es una canción para almas gemelas, y que invita un poco a vivir la vida y a vivir el amor como la ves primera, como estas primeras experiencias que tiene uno, que a uno se le olvidan, se pasa el tiempo y las parejas digamos que pierden esa chispa, y es eso, es volver a ese primer sentimiento. Pues ya que te tenemos acá con Julián Bernal, aquí en ese instrumentito que no sé cómo se llama, el ukelele, un ukelele, que es una guitarrita más chiquitica, toda divina, vamos a cantar un pequeño fragmento, y a dejarles a nuestros televidentes el video líric, porque ya viene el video oficial que vamos a hablar de él, entonces vamos a mostrar un poquito de esta nueva canción de Esteban. Perfecto. Te conocí en un mundo donde no hay fronteras, llegaba cada noche como ves primera, ¿Acaso no supiste lo que pasaría? Formaste las raíces de mi vida entera, y no sé cómo hacer si no estás en mis días, junto a ti, sin pensar volvería. ¡Wow! ¡Ah, ah, 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 ah! Te seguiré esperando, ¡Ah, ah, ah, ah! Y pasarán los días, ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Aunque el tiempo se equivoque, junto a mí, bailarás por el resto de la vida, por el resto de la vida. En una noche blanca nos miraba el cielo, ¡oh! Lo que el futuro traiga no nos preocupaba, ¡Ah, ah, 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 ah! Porque es que nuestra historia nunca terminaba, ¡Ah, ah, ah, ah! Por siempre seguiría, y eso es lo que espero. Y por qué no volver a lo que nos unía, yo por ti buscaré la salida. ¡Ah, ah, 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 ah! Te seguiré esperando, ¡Ah, ah, ah, ah! Y pasarán los días, ¡Ah, ah, ah, ah! Aunque el tiempo se equivoque, junto a mí, bailarás por el resto de la vida, por el resto de la vida. No quise preocuparme por lo nuestro, las cosas parecían estar claras, la vida continuaba y nos alejaba. Es cierto que de lejos nos queremos, y yo de lejos te siento tan cerca, contigo el desenlace y lo que nos queda. Hace tiempo que te quiero aquí a mi lado, gritarte lo que siento, y vi los momentos que el tiempo ha dejado, porque contigo comprendí y conocí con quién vivir en el futuro, y abrazar en el pasado. Son tus ojos, son tus besos y tu risa, no te miento, es tu vida con la mía, la canción que siempre espera, porque aún te siento cerca como ves primera. ¡Ah, ah, ah, ah! Te seguiré esperando, Te seguiré esperando, ¡Ah, ah, ah, ah! Y pasarán los días, pasarán, pasarán los días. ¡Ah, ah, ah, ah! Aunque el tiempo se equivoque, no se equivoque junto a mí, bailarás por el resto de la vida. Son tus ojos, son tus besos y tu risa, no te miento. ¡Oh, oh! Por el resto de la vida. Es tu vida con la mía, la canción que siempre espera. ¡Eh! Por el resto de la vida. Son tus ojos, son tus besos y tu risa, no te miento. ¡Oh, oh! Por el resto de la vida. Es tu vida con la mía, la canción que siempre espera, porque aún te siento cerca como ves primera. Ese era el lyric video de la canción Como ves primera de este man, y como todos los trabajos audiovisuales de él, tenía que tener ese sello característico que te identifica, que siempre hace que tus trabajos audiovisuales sean muy distintos a los de los demás. Por ejemplo, este Viatric, que era un video simplemente donde había que mostrar la letra de la canción, es casi como un videoclip, porque estás mostrando la canción con las letras, con cartulinas de colores, pero que hace referencia a unos post-its, ¿no? Así es. Pues digamos que cuando dijimos, bueno, vamos a hacer un video con letra de la canción, no queremos que sea el típico video con letra, de que hagan la cosa digital y ya, sino mirar cómo podía yo integrarme con los diferentes participantes de la banda, con la letra, y que la letra siguiera siendo el papel principal, ¿no? Como el personaje principal, entonces pensamos en eso, lo que hace un artista cuando escribe una canción, empieza como con su cabeza en blanco, digamos, o con un papel en blanco, y ese papel se va llenando de ideas, de colores, de personajes, entonces eso mismo lo llevamos a la práctica, entonces está un espacio en blanco en el que salgo yo de blanco, con una cartulina, y voy pegándola atrás, y luego voy jugando, digamos, aparecen personas detrás mío con más letras así, vamos interactuando, me voy multiplicando, y es casi como un videoclip, pero todo es para que la gente se aprenda la letra de la canción, antes de mostrar el video oficial. Que viene, ya está en camino, y lo vas a grabar en Perú, cuéntanos un poquito, lo grabaste, y estabas de gira, estábamos de gira, exacto, estábamos de gira, cuéntanos un poquito, de qué vamos a esperar, también de esta producción, porque uno como que queda ya, a la expectativa, de con qué nos va a sorprender este man ahora. Bueno, pues es un video que grabamos, digamos, con un grupo de muchas, muchas personas, en una playa, a dos horas de Lima, que se llama Cerro Azul, un sitio hermoso, que quedamos todos como boquiabiertos, cuando fuimos, muy chévere, y nada, pues la idea es un video, que es un plano secuencia, o sea, se ve todo, son dos tomas de plano secuencia, muchos, muchos bailarines, mucha gente con, un poco con los mismos colores del lyric video, con colores pasteles, y se ve, digamos, como el tema de, como yo le canto a, a la persona de esta canción, alrededor de mucha, mucha gente, que se va juntando, y van haciendo una coreografía, es, es muy bonito, y yo creo que, también de los videos, como que yo digo, como que tiene ese factor ahí épico, wow, que queremos mostrar. Y en tremendo escenario. En tremendo escenario, al frente, con un atardecer increíble, y bueno, en un país como Perú, que realmente, digamos, todos nuestros videos han sido en Colombia, y aprovechamos que estábamos de gira para grabarlo allá, y pues, súper bonito. Hay que esperarlo, Beatriz, y estar muy pendiente de las redes sociales de Este Man, que como son. Así es, Este Man Music, es mi Twitter, en Instagram, también me encuentran como Este Man Music, en Facebook, buscan Este Man, ahí está ya verificada la cuenta, el chulito, y www.steman.com. Y me imagino que la canción ya está pegando duro, también en México, ¿no? Porque está firmado por Universal Music México. Sí, no, eso es muy chévere, México ha sido como una segunda casa, para nosotros, es un país que recibe muy bien, además, la música colombiana, cada vez hay más festivales, donde hay, ahorita estaba el Vive Latino, con Monsieur Periné, con Bomba Stereo, con el regreso a Tercio Pelados, nosotros ya estuvimos tocando en el Vive Latino, y vamos a volver, y pues, hemos tenido un público muy, muy querido, que recibe muy bien las letras, que recibe muy bien la música, entonces, eso es muy bonito, que cada vez encontramos, más como una hermandad latinoamericana, y eso lo hemos aprovechado a través de la música. Qué bueno, y ya para despedirnos, como hoy en nuestro programa, les estamos haciendo un pequeño homenaje, a las mamás de nuestra revista, pues, qué tal si nos despedimos, con un pequeño trocito para ellas, de alguna de tus canciones. Pues, como tenemos el ukelele, realmente, que es como para, como es primera, o para el pimentón, bueno, hagamos otro pedazo, como es primera, entonces, otro pedacito, que nos vamos a mostrar, la parte C. De una. Tres. No quise preocuparme, por lo nuestro, las cosas parecían estar claras, la vida continuaba, y nos alejaba, es cierto que de lejos nos queremos, y yo de lejos te siento tan cerca, contigo el desenlace, y lo que nos queda. Hace tiempo que te quiero aquí a mi lado, gritarte lo que siento, vivir los momentos que el tiempo ha dejado, porque contigo comprendí, y conocí con quien vivir en el futuro, y abrazar en el pasado, son tus ojos, son tus besos, tu risa no te miento, es tu vida, con la mía, la canción que siempre espera, aún te siento cerca como ves, primera. Muchísimas gracias, irse en Madres. Pues justamente lejan nuestra página de tendencias, les vamos a mostrar hermosos diseños de vestido de novia, para que sean las más bellas del lugar, y se roben todas las miradas en ese día tan especial. El día de nuestra boda las mujeres queremos ser siempre las más bellas y robarnos todas las miradas del lugar Lo cual lograremos si llevamos el vestido y los accesorios correctos Laura Gallardo, diseñadora de vestidos para novia, nos cuenta sobre lo que está actualmente a la moda Definitivamente la novia clásica que está ataviada en un traje ampuloso, con faldas amplias, con colas largas Se está imponiendo en las pasarelas y está entrando por la puerta grande Sin embargo no es el único tipo de novia que nosotros vamos a poder ver Lo más importante de las tendencias no es la moda sino el estilo de la novia Es así que las pasarelas simplemente nos muestran algunos elementos que las novias pueden tener en cuenta Cuando seleccionen su traje Que elementos como el color, como los escotes, como las espaldas, las texturas y los accesorios Se ponen en evidencia en las pasarelas Empecemos hablando por el color y color blanco El tradicional color blanco definitivamente se siguen poniendo en las pasarelas Sin embargo ya empezamos a ver trajes color ivory o color beige, color champán o color gris perla, color plata Ya las propuestas más atrevidas nos están mostrando unos tonos pasteles Especialmente tonos rosas y tonos nudes Estos tonos se utilizan en piezas completas del vestido, del diseño O simplemente abarcan pequeños elementos que se adhieren al vestido Con respecto a los escotes, definitivamente el estraple entra con fuerza nuevamente Tanto en su presentación palabra de honor o escote corazón Sin embargo es importante tener en cuenta que los escotes vienen acompañados de transparencias y semitransparencias Que cubren los hombros o lo que se llama el famoso escote ilusión Nuevamente están de moda los escotes en las espaldas O con el efecto tatuaje con bordados y transparencias que simulan un bordado en la piel Con respecto al largo del vestido, definitivamente el vestido largo sigue de moda Ha estado por siempre de moda y considero que nunca va a pasar de moda el vestido largo Sin embargo ahora los vestidos largos tienen colas largas que se encuentran adheridas al vestido o colas desmontables Igualmente las novias que quieren ser tradicionales pero que no quieren usar una cola larga Están los vestidos que se cortan al filo del pie Los estilos sirenas que moldean el cuerpo y dejan vislumbrar la figura de la novia se están imponiendo Con respecto a las telas que podemos decir, las telas ahora son suables, fluidas, livianas Porque una novia quiere lucir toda la noche su traje sin tener que cargar con un traje extremadamente pesado En todas sus modalidades sea un traje sirena o un traje clásico Los encajes están presentes en los trajes siendo un elemento decorativo muy importante Accesorios como mantillas catedral con bordados y con encajes se están imponiendo Y tocados de malla y pluma para novias más contemporáneas Y finalmente mi consejo para todas las novias que están en búsqueda del vestido de sus sueños Te recomiendo comenzar su búsqueda con al menos unos 7 ó 8 meses antes Y visitarnos un atelier como el nuestro donde nosotros disponemos de una colección de trajes Que recogen las diferentes tendencias que tú encuentras en el mundo de la moda nupcial Esta experiencia te permitirá a ti probarte un traje, mirar cómo te sientes y qué estilo te favorece más La moda no es importante sino el estilo de la novia Y cada uno de los trajes que ustedes usen deben adecuarse a su estilo personal y a su forma de ser Y Beatriz este fin de semana yo creo que no solo el día de la madre el domingo Sino que durante todo el fin de semana y yo creo que hasta todos los días A las mamás les encanta que las consientan, que las traten bonito, que las llenen de detalles Además porque se lo merecen todo Me encanta que nos sorprendan con detalles gastronómicos No solo el super regalo sino que sean hechos por ellos, por nuestros hijos Y qué rico sería un detalle como esos Por eso ahora les vamos a enseñar a preparar un delicioso plato Para que sorprendan a sus mamás este fin de semana Y oye esto muy bien Lomo envuelto en tocineta al estilo francés para elaborar en casa Uy, deliciosísimo, ¿no? ¿Y a ti qué te gusta la cocina? Podría sorprender a Marta Chajina, sí Porque ella siempre me sorprende a mí y no al revés Bueno, este domingo es la ocasión Ahora te toca a ti, aprende Hola, bienvenidos a La Boucherie El día de hoy vamos a hacer una receta muy especial de Día de la Madre Filet de Frozzini, lomo rozzini Y los ingredientes principales son los siguientes Lomo de res, tocineta ahumada Foie gras, que es hígado de pato proveniente de Francia Pan brioche Puré de papa Y para hacer la salsa tenemos recortes de carne Cebolla, zanahoria y lo más importante en la cocina francesa, mantequilla Por favor, vamos a cocinarlo Bueno, ahora la preparación es la siguiente Y vamos a empezar con el lomo Hacer el tornado rozzini Una porción de 250 gramos de lomo redondo La partimos a la mitad La tocineta la dejamos casi a la misma, al mismo tamaño Para poder ponerlo alrededor del lomo Y ahora con una cuerdita Que muchos pueden tener en casa Simplemente es hacerle un nudito doble Para que cuando se cocine la tocineta Pues no se despegue Listo, después de que ya se hayan hecho los tornadoes rozzini Vamos a proceder a cortar el pan brioche Previamente tajado como a más o menos 2 centímetros Y vamos a hacer una especie de rectangular Bien bonito Para poder poner el foie gras encima Sacamos el foie gras que normalmente hay dos presentaciones Uno cocinado y otro crudo Este en este caso ya está cocinado Simplemente es cortarlo y poner más o menos entre 15 a 20 gramos encima De la tostada Procedemos a hacer un puré normal Que podemos hacer en casa Con mantequilla, leche Y dejarlo muy, muy, muy húmedo Para que no sea tan seco Sino sea más bien húmedo Después de haber hecho el puré de papa Procedemos a hacer la salsa Mientras tanto dejamos el resto descansando en la nevera Mientras terminamos la salsa Procedemos a saltear mantequilla Carne Cebolla Cebolla Tamizamos todos los ingredientes Y tenemos más o menos una porción de salsa para nuestro plato Lo que hacemos ahora es mandar la carne en una sartén caliente con mantequilla Y en otra El pan brioche para tostarlo por debajo Una vez bien dorado todos los lados De lomo con la tocineta Procedemos a cocinarlo El centro en el horno Más o menos Si quieren termino Tres cuartos o medio Para medio serían unos cinco minutos Para tres cuartos serían unos siete minutos Entonces vamos a dejarlo en el horno Listo Ya han pasado los cinco o siete minutos que querían para su término Volvemos a sacar el lomo Y procedemos a dejarlo descansar Unos cinco minutitos Para que la sangre Quede uniforme por la carne Listo Después de dejarlo descansar unos cinco minutitos Vamos a cortar la cuerda Les sugiero cortar la cuerda No por el lado donde está la unión Sino por el otro lado Donde se hizo el nudo Después de haber cortado la cuerda Vamos a emplatar Lo que vamos a hacer es hacer una bonita presentación De nuestro puré Y luego ya podemos emplatar Nuestros lomos Rossini El foie gras La salsita Después de esta hermosa decoración Aquí tenemos este hermoso plato Lomo Rossini Para que nuestras madres lo disfruten Y les queremos agradecer a todos esos fieles seguidores de la revista Que nos escriben a través de todas nuestras redes sociales Aleja como Elkin Osorio Giraldo Que nos dice Qué buen programa Y demasiada belleza Elkin Osorio Muchísimas gracias por ese bonito mensaje Y por tu fiel sintonía Siempre aquí con la revista Por el canal uno Les leeré también el mensaje de Claudia Patricia Huila Que dice lo siguiente Hola les envío un abrazo Deseándoles los mejores éxitos Para que nos sigan alegrando las tardes Las veo todos los días No me pierdo la revista Ni los nuevos capítulos Ni las repeticiones Hermosas presentadoras Ale y Beatriz Un abrazo desde San Antonio Departamento del Cauca Chao se les quiere Y dos caritas felices Ay qué divina Claudia Patricia Muchísimas gracias Nos alegra mucho escuchar esas palabras Y esperamos que sigas ahí pegada de la revista de lunes a viernes Y los que aún no se animan a escribirnos Los invitamos para que nos dejen un mensaje a la fanpage de Facebook La revista CMI O también en nuestro Twitter o Instagram Estamos como arroba la revista CMI Y recuerden que en Facebook lanzamos un concurso Para que tres generaciones Abuela, madre e hija Disfruten un viaje por limosina Y una cena espectacular en Bogotá Bueno nuestro programa de hoy está dedicado a las mamás Y a las mamacitas de la revista Por eso les tenemos una pasarela increíble Con vestidos para mujer De mano de una diseñadora Samaria María Karina Gómez Bienvenida a la revista Qué bueno tenerte Muchas gracias por invitarme Gracias a ti por venir a mostrarnos una pasarela Que seguramente va a estar espectacular Porque son bodys tejidos a mano Digamos que son piezas únicas artesanales Hechas por mujeres para mujeres Cargadas de celebración, de fiesta Que se pueden utilizar con un jean Pero también con una falda larga Y llevarlas a un matrimonio Así que bienvenida nuevamente a la revista Y si quieres empezamos de una vez con las modelos Vale, muchas gracias Ahorita lo que les vamos a mostrar es colección primavera-verano Laura nos acompaña Esto sería un look perfecto Para una chica joven Puede ser un 15 O un bronch O algo así Con las amigas Lo chévere como les contábamos Es que los bodys los puedes combinar con muchas cosas Y blanco y dorado Bueno, tienes todas las gamas de colores para combinarlo Así que no solo puede ser con una falda corta Sino una larga, un pantalón O con muchas otras opciones Claro, y una falda puede ser de cualquier color, Beatriz Claro, y el tejido, el brillo, ¿de qué está compuesto? María Karina Estas piezas son todas hechas a mano Cada pedacito fue cuidado Y puesto justo en el lugar indicado Para crear una pieza que solo la vayas a tener tú Tú te llevas una pieza única Una pieza que todo el mundo se va a recordar que es tuya Y más nadie la va a tener Preciosa Amnatural se llama, ¿no? Sí, súper natural Cargado de flores, de colores vivos Llenos de primavera y de verano Para una mujer llena de energía Es la colección primavera-verano Que también trae no solo bodys Sino también faldas, ¿no? De colores, faldas largas, faldas anchas Faldas cortas Ahorita vamos a ver con Carolina Nuestra siguiente modelo Sí, y la idea es que con cada uno En verdad tú puedes ser tu propio diseñador Puedes crear tu look completo Depende de cada ocasión Y pues lo chévere es que no tienes que comprar uno Un vestido cada mes que te inviten a una fiesta Si no puedes combinarlo con diferentes cosas Por ejemplo, esa blusa con una falda negra, larga Quedaría muy elegante para un matrimonio Un evento especial, alguna noche Y aquí es más relajado, ¿no? Claro, o con una falda también, Beatriz De los mismos tonos del bordado dorado Del body Sí, depende como lo que quieras mostrar ese día La idea es tener piezas de lujo súper versátiles O sea, no te vas a gastar un montón de dinero En una pieza que vas a guardar en el closet toda la vida Sino que puedes volverla y usar Y al final te la pones en una rumba y también es valido Te puedes poner una chaqueta e ir en las noches Y bueno, también queda espectacular Se quita uno de la chaqueta y ya queda despampanante Despampanante Además por el brillo Sí, y es un poco también jugar con los tonos Por ejemplo, el mío de noche, negro en bota Es esta preciosa Es totalmente valido, sí ¿Es diferente? Es diferente a la malla que estamos viendo ahorita Pero también ahorita lo van a ver en blanco Y también tienes bordados acá con distintos colores Este tengo unas piedras un poquito más sutiles Aguamarina que le dan un toque como más elegante al body Y le abre el color al negro Estamos en primavera, verano y es válido todos los colores Aquí en Bogotá o en la costa en un clima un poquito más cálido Es válido usar muchos colores Y bueno, este es como un crop top un poquito Sí, esto es otra onda Pero también tenemos esa opción para las que no son tan atrevidas A usar de pronto las transparencias del body Pero igual sigue siendo un poco exigente ¿No? Por las aberturas Por las aberturas Sí, muy pocas mujeres van a decir Bueno, ¿será que me lo pongo o no me lo pongo? ¿Cómo me voy a ver? 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 Más altísimos Y la gente no va a notar exactamente de qué largos son tus tacones Entonces eso te hace ver mucho más esbelto Más utilizada Más larga, claro Más alta Preciosa además porque es como el cruz Y nuestras telas las diseñamos nosotros Es decir, hacemos todo el estampado Eso fue un proceso que hicimos fotografía y diseño Tomamos fotos a flores colombianas divinas Y generamos estos diseños de la falda Es decir, que el look completo es totalmente original Es totalmente diseñado Es decir, la tela también la diseñan ustedes Sí, la diseñamos Sí, combinamos un poquito de flores con líneas Tendencia totalmente 2015 Para generar estos estampados ¿Y las mujeres que trabajan ahí son de Santa Marta también? No ¿O aquí en Bogotá? No, yo soy Samaria Pero ya llevo un tiempo aquí encantada con Bogotá No me puedo quejar Y aquí he conseguido un equipo súper chévere Entonces somos unos aquí y unos allá Todos por igual Todos por igual Qué bueno Pues hay que conseguir estas prendas tan bonitas ¿Dónde te podemos buscar? ¿Dónde se pueden hacer pedidos? Además ¿Tus almacenes? ¿Tus redes sociales? Bueno, ahorita van a encontrar en mis redes sociales En arroba kw maracarina en Instagram Que es como donde tengo todos los días Estamos llenando de fotos De mis nuevas prendas Estamos construyendo una página con carritos de compras Para hacer envíos a todo el mundo Porque realmente tenemos muchas clientas en todos lados Y entonces ya van a tener mayor facilidad con eso Y nos despedimos Beatriz con Este body rojo Con bordado y además con brillo Divino Además porque Para la noche Como bien lo decía María Karina Son únicas de verdad Que cada prenda tiene su toque especial Tan femenino Tan lleno como de Sí, de sensualidad Sí Súper sexy Pero además Muy elegante Sí, tratamos de equilibrar Y generar una mujer llena de vida De alegría Que se sienta única Y que llegue a todos lados Radiante Que se pueda poner eso con una falda larga Una falda corta Un pantalón Un jean Un jean Y todo le quedó bien Y todo queda perfecto María Karina Gómez Muchísimas gracias Felicitaciones por esta colección tan linda Estaremos pendientes en tus redes sociales Y por supuesto en esa nueva página Gracias por haber pasado por la revista Y mostrarnos estas prendas tan lindas A ustedes Muchas gracias por invitarme Y es momento de abrir la página en familia Y hemos girado en torno a temas para las madres Y hay un tema bastante interesante para ellas Cuando las madres se convierten en abuelas En muchos casos La hija adolescente queda embarazada Y como mamá es difícil de afrontar este hecho Pues genera sentimientos encontrados Como sentir que se han equivocado O que han fallado en algo en su educación Pero al mismo tiempo Está ese sentimiento de alegría Y de luchar por esa nueva vida Y justamente por eso Nuestra psicóloga Ani de Acevedo Nos dará algunos consejos Y recomendaciones Para saber cómo reaccionar Y también asumir esta noticia El embarazo de los adolescentes Tema difícil y preocupante Afortunadamente va en disminución Los embarazos de adolescentes cada día hay menos Porque el adolescente no está listo para tener un bebé En caso dado de que la hija adolescente De alguno de ustedes Que me esté escuchando Llegase a quedar embarazada Hay que hablar en familia Y decidir qué se va a hacer Hoy en día afortunadamente pueden seguir yendo al colegio No hay tanto estigma Pero hay que tomar una decisión ¿Qué va a pasar con este bebé? ¿Qué van a decidir de la vida de esta niña? Ella puede, es la que tiene que decidir Pero necesita ayuda de ustedes Papá y mamá Necesita no que la regañen No que la repudien Ya el error estuvo Ahí está el producto Y es un embarazo Y vamos a respetar eso Vamos a respetar ese embarazo A pesar del dolor La rabia La frustración Es un hecho Y ante los hechos tenemos que actuar Y tenemos que actuar como lo hacemos los buenos padres Con mucho amor y mucha firmeza Acompañamos a nuestra hija en el embarazo La ayudamos para poder darle la cara al mundo Para que ella no se sienta sola en este proceso Y la ayudamos a tomar una decisión La decisión generalmente más acertada Es que esta niña adolescente De su bebé en adopción Porque ella no está lista Es una niña Que va a tener que criar otra niña A menos que los papás Quieran hacerse cargo del nieto Pues del niño Que va a tener la menor adolescente Pero generalmente Hay que ir preparando a esta niña Para que ella sea lista Para entregar a tu hijo en adopción Los padres Y la manera como ustedes papás Asuman el embarazo de su adolescente Va a ser determinante Ella se va a sentir bien acompañada O se va a sentir repudiada Y dejada de lado Si ustedes así lo quieren Ustedes deciden Pero yo Si fuera usted Acompañaba a mi hija Cometí un error Pero de los errores se aprende Y tendríamos que construirle Lo mejor posible Una vida A esta niña O niño que viene en camino Y a nuestra hija Que tiene que seguir creciendo Y ojalá De una manera optimista Positiva Salga adelante Y cambiando de página Las mamás Lo digo por mí Y por todas las mamás Que siempre quieren celebrar El día de las madres Cambiando de la rutina Que las saquen de la casa Que las inviten a comer fuera Pasar digamos ese día Tan especial rodeada De sus hijos O de las personas Que ellas más quieren Y hacer un plan diferente Un plan diferente Y un plan buenísimo Recomendado hoy De la revista Puede ser Beatriz Ir a cine Porque está en las carteleras De nuestro país Una historia argentina Llena de amor y fidelidad Pero también De amor y traición Que nos ayudará A comprender mucho Esas situaciones En las que a veces Nos encontramos en la vida Bueno pues yo creo Que tú estás hablando De la película El misterio de la felicidad Donde los personajes Pues tienen un cambio De 180 grados Y se enfrentan Con muchos sentimientos Exactamente Beatriz Sin más preámbulos Veamos el trailer De esta maravillosa película Que ya se encuentra En las salas de cine De nuestro país Santiago y Eugenio Son más que amigos Han sido socios Durante toda la vida Se entiendan El uno al otro Sin necesidad de palabras Se cuidan Y se necesitan Pero un día Eugenio desaparece Y Santiago solo se da cuenta Cuando Laura La esposa de Eugenio Acude a él Ambos deciden iniciar La búsqueda Pero en el camino Se dan cuenta Que prefieren quedarse juntos A encontrar a Eugenio Esta película Que combina comedia Y drama Se estrena en nuestro país El 7 de mayo No es nada vergonzante Ser homosexual O vos sos Esos tipos homofóbicos Pero que al final Le gustan Bueno Beatriz ¿Qué te parece si antes De contarles a nuestras mamás Televidentes de la revista Qué sorpresas Les tenemos para hoy Vamos con nuestro Dato curioso del día Bueno El dato curioso de hoy Aleja es Tú has visto esas personas Que por broma Absorben helio de una bomba Y les cambia la voz Se ponen chillona Es chistosísimo además Pues hoy les vamos a contar A nuestros televidentes Por qué les cambia la voz Y cuál es el Quit del asunto Cuál es el truquito El truquito Sí Bueno pues las respuestas Si la quieren saber Está en nuestra fanpage De Facebook Que nos encuentran Como la revista CMI Y allí también encontrarán Los otros datos curiosos Que hemos publicado En los últimos días Claro que sí Y para el día de la madre Tenemos sorpresas Y premios Para todas ustedes Ayer comenzamos Con el concurso Para ganarse el viaje O el paseo Por limosina En la capital del país Con su hija La mamá Y la abuelita Hoy tenemos Muchos más premios Sí Beatriz Porque tres mamás Hoy en la revista Podrán ganarse Un kit de natura Especial para el cuidado De sus manos Y esta vez Los premios Se ganarán Si participan A través de la red social Instagram Y está muy fácil ganar ¿Cómo es Beatriz? Pues solo tienen que seguirnos A través de nuestra cuenta En Instagram Arroba La revista CMI Y ustedes entran allí Y allí están Todas las bases Del concurso Así que vayan ya mismo Muy fácil Muy fácil Si aún no nos siguen Para que nos sigan ya mismo Y puedan Participar en este concurso Buenísimo para las mamás Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso, rima, prosa Quizás con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa Te quiero mi hermosa Y me entregué una rosa La vida que me pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando me conocí Sabes una rosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa ¡Ey! ¡Ey! ¡Bravo! Van a tener un concierto Muy especial Dedicado al Día de la Madre Y justamente aquí En la revista Pues queremos celebrarlo Con todas las mamás De la revista Obviamente Hablemos de este gran show Que tiene el mariachi Real Escarpeta Claro Tenemos un espectáculo Un concierto preparado Con el mariachi Real Escarpeta Con una puesta En escena única Vamos a estar Acompañando también Un ballet folclórico El cual va a representar Sus bailes folclóricos Típicos mexicanos En compañía del mariachi Vamos a tener un grupo De cámara también De cuerdas sinfónicas Con canciones Y arreglos especiales Del mariachi real Escarpeta Vamos a acompañar también Un tenor Baritenor De las clásicas del amor El señor Sidney Jiménez Gran cantante también Y por supuesto El mariachi real Escarpeta Con todas las canciones Que tenemos preparadas Para ese día En especial para las mamitas Va a estar buenísimo Entonces Imperdible En el teatro La carrera En el teatro La carrera Correcto El próximo 23 de mayo Beatriz Para todas las madres Muy romántico Y allí van a dar Como un abrebocas A lo que será El lanzamiento del CD Que ya viene en camino Ya viene en camino Ya está calientito Ya le faltan Los últimos toquecitos Para terminar Tenemos canciones inéditas Tenemos canciones Covers Muy conocidos Por todos ustedes Y es un trabajo Muy muy bien hecho Que de hecho Lleva bastante tiempo Preparándose Para entregar lo mejor Que tiene el mariachi real Escarpeta Pero hablemos un poco De la trayectoria Del mariachi Como tal Ustedes Los hermanos Escarpeta Empezaron Hace ya algún tiempo Pero hace cinco años Empezaron como el mariachi Digamos que Conformado Por este grupo Que vemos hoy Hablemos de esa trayectoria Y de ese proceso Bueno pues la trayectoria Gracias a Dios Ha sido extensa Mi hermano y yo Desde muy niños Ya llevamos cantando Estudiando música Cada quien su instrumento Hemos también recibido muchas clases En México En Guadalajara Hemos vivido allá Hemos estudiado allá Hemos pertenecido a grupos importantes Acá en Colombia Gracias a Dios Y hace cinco años Conformamos una selección Con los mejores músicos del país Como son todos estos muchachos Del mariachi real Escarpeta Y tenemos pues gracias a Dios El privilegio de contar Con el profesionalismo De cada uno de estos muchachos Ya llevamos cinco años En esta trayectoria Que maravilla Yo no sabía Tú si sabías Que yo estaba preguntando Ahora por el ARPA O sea en mi vida Había visto un mariachi con ARPA Pero si hay Realmente el mariachi Se inició hace cualquier cantidad De años Más de 100 años Con tres personas nada más Era un violinista Un arpista Y una guitarra De hecho el ARPA Ha sido una de las Uno de los instrumentos Más antiguos Y de inicio En el mariachi Entonces pues acá La rescatamos En Colombia Y la integramos Al mariachi real Escarpeta Obviamente con El modo Del género del mariachi Que es muy diferente Al llanero Al llanero Pero suena lindísimo Correcto Bueno México Es uno de los países Pues es el país De la ranchera Indiscutiblemente Colombia también Tiene muchísimos seguidores En este género ¿Cómo han recibido ustedes O cómo han visto Esa respuesta del público? Extraordinario De hecho nosotros También estuvimos Participando en Guadalajara En el festival internacional Del mariachi Que se hace allá Todos los años En agosto Allá tuvimos El privilegio De ser galardonados Como el mejor mariachi Internacional Y los mismos mexicanos Pues se han extrañado Mucho de ver Cómo se puede conformar Un grupo Al nivel de ellos Ha sido Una excelente respuesta No saben Que Colombia Es la segunda casa Del mariachi No lo saben Hay muchas personas Que ignoran Que Colombia Es la segunda casa Del mariachi Y preguntan ¿En Colombia hay mariachi? Uf Por cantidades Entonces ellos Nos reciben muy bien Acá en Colombia Como ustedes mismos Lo acaban de decir También hemos adoptado Este género En nuestra vida cotidiana Para los cumpleaños Para los 15 años Para los compromisos Para los matrimonios Para todos Las primeras comuniones Cuando van a pedir perdón Entonces van a ir con el mariachi Y uno dice Sí, ya Los perdón ¿Los llaman mucho para eso? Sí, mucho Hay de todo Hay de todo Para los hombres así Que están dando pataletas de ahogado Entonces llevan al mariachi Por cierto Nosotros siempre Las personas que nos contratan Para canciones de perdón Y todo Les pedimos que lleven las rodilleras Para que Claro Y un trago de rosas Bueno Recordemos entonces Por favor Alejandro Como las coordenadas De este gran evento Para todas las mamás Que se merecen Este derroche De romanticismo En balada De mariachi Bueno Cuéntanos un poquito Bueno Voy a abrir un mensaje Acá con el número telefónico Para que puedan adquirir Las boletas Pueden adquirirlas En el 527 3479 527 3479 Y vamos a estar En el teatro La carrera Que está ubicado En la carrera 13 Número 61 24 Teatro la carrera 23 de mayo Desde las 7 y media De la noche Para que adquieran Sus boletas Va a ser un éxito Totalmente garantizado Se lo aseguramos Un buen regalo Un buen regalo Para que lleven A las mamás Y a las mamacitas Como ustedes Y a las mamacitas Obviamente Vamos a despedir Entonces Con una buena canción Dedicada Para todas esas mamás De la revista Que se merecen Todo lo mejor Así que por favor Muy bien A lo que vinimos Entonces para todas Las mamitas Bueno Pero antes de que Ustedes empiecen Nosotros también Vamos a despedir De nuestros televidentes Muchísimas gracias Por estar con nosotros Durante esta hora Recuerden que nos acompañamos De lunes a viernes A la una De la tarde Con nuevos capítulos Y a las seis y treinta De la mañana Con las repeticiones Y esto va a viat Y esta canción Para todas esas mamás Que han estado Muy pendientes De la revista Durante el último año Claro que sí Recuerden nuestras redes sociales Arroba la revista CMI En Instagram En Twitter Y nuestro correo electrónico En la revista Arroba CMI.com.co Un abrazo muy grande Un beso para todas las mamás Y ustedes hijos Consientan mucho Sus mamás Este fin de semana Besitos Bendiciones Feliz día a las madres Los dejamos Con el mariachi real Escarga Clavelitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón Los pongo Oh linda Madrecita mía Y son rojos Como el sol Que agoniza En lejanía Puro son como el cristal Oh dichosa Madre mía Guárdalos con cariño En tu pecho Madrecita mía Te los brindo con amor En este grandioso día En este grandioso día Un saludo Que te lo dices ¿Qué te da la maquillita?